Oiga, abogado, ¿es verdad que le ofrecieron participar del reality aquel de televisión en el Amazonas? ¿Es verdad? ¿Lo ofrecieron? Sí, claro. ¿Lo llamó la producción? Dos veces. ¿Y? Le dije muchas gracias, le agradezco la oportunidad. Pero imagínese, por un sentido, por dos razones. Primero, por razones profesionales de orden elemental. Yo soy un abogado que me dedico fundamentalmente al área penal. Yo tengo personas que están privadas de libertad. Depende fundamentalmente de mi trabajo y de mi gestión para que recuperen su libertad. Por lo tanto, compromisos profesionales ineludibles me hacían imposible subir esos compromisos. Y lo segundo, por un tema ridículo. ¿Se imagina entaparrado por la selva, cubanada, se persiguió a un jaguar? ¿Y con sombrero? ¿Y con sombrero? ¿Se imagina lo que se... Oiga, seguro que mató a un jaguar, pero de la risa. Y eso de que a un abogado se le cerque un equipo de producción de televisión... Porque ya, que lo inviten al programa, que lo llamemos nosotros, oiga, abogado, lo invitamos. Pero de ahí a que le digan, oiga, tenemos una oferta interesante, un reality en el Amazonas. Buenas luquitas. ¿Hablaron de luquitas o no? Hablamos luquitas, claro. ¿Y eran buenas luquitas? Más o menos, no le digo que eran malas. ¿No era reguleque? No era reguleque, como dijo alguien por ahí. No, era buena luca. ¿Y cómo se negocia ahí? ¿Por una cantidad de tiempo? ¿Por semana? ¿Por semana? ¿Por semana. ¿Y con un mínimo garantizado? Porque hay algunos que garantizan sus ciertos mínimos. Así es. ¿Y era una oferta atractiva? Era buena una oferta. Había muchas lucas encima de la mesa. No eran malas. Pero hay un tema que se llama sentido de la responsabilidad. Le reitero. Nunca lo dudé. O sea, agradecí, obviamente, la invitación, la gentileza de haberme invitado. Pero naturalmente, por dos razones. Primero, por eso es de orden profesional. Y segundo, por un mínimo sentido del ridículo y el respeto por mí mismo.